hey hoy estoy alegre estoy alegre nada pues bienvenidos a todos los que nos están viendo a todos los que nos van a ver en youtube hola magos y magas seres de luz que están al otro lado de esta pantalla y la única forma de conectarse es esta bueno hoy hoy tenemos un invitado es de mi chance de mi chance ya no creo que ya estamos en vivo entonces vamos a ver qué trip es método vamos a ver qué tal nos va a nos va a comentar muchas cosas del trabajo de él qué opinan sobre sobre el trap va a estar aquí método entonces qué dice mario constas nico siempre te digo nico guacho se va siempre te digo nico porque tú 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 un nickname es nino pero no sé ya cambia ese nick nipón cebas o solo kamikaze así mario ramos cómo estás si viste mario que te gano en o sea yo subí y en eso del del dig más grande el dig más pequeño que en la ilustración del dig te gano nada pues bueno mientras esperamos les invito me muera dice les invito a que participen en el challenger 30 días de música que se organizado por 7 de la chuna que está súper buena y buenos premios mañana tenemos una sorpresa va a estar aquí la banda alcaloides en esta entrevista en este draw live para que nos comenten van a tener un lanzamiento y lindo bueno voy a contactar a nuestro invitado a ver qué trip a ver cómo nos va pao hola hola y a todos los que se están conectando y vamos a ver qué trip vamos a ver qué trip cómo nos va se bañadito el bebé siempre siempre es una pregunta es cierto es una pregunta buena se bañan ustedes en el se han bañado desde desde que empezó esto de la cuarentena yo sinceramente yo no todos los días no me me baño así como que dos veces a la semana ahora más porque ya empezó el calor pero y justo está y me voy a empezar la llamada con él para que me aceptes y empezar esto hola mao y eso que hoy no hay gente que dice bro de cómo estás cómo estás si escuchas todo bien escuchas todo bien bacán 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 hola mar hola hola a todos los que se están conectando están conectando bueno pues bienvenido método a este espacio que es draw live en donde queremos saber de ti que haces mientras yo te rayo un poquito te rayo un poquito entonces nada pues es igual acá tengo un par de preguntas x así pero totalmente llando para ver qué piensas de diferentes temas entonces nada pues para empezar presenta que hay unos con tu nombre con tu con tu con tu pseudónimo que haces y en seis cuestiones de una bueno yo soy método en sí soy productor musical rapero de la ciudad de cuenca actualmente radico en quinto y nada he venido haciendo como como rap fusión es a lo que me dedico y bueno siempre experimentando siempre siempre buscando reencontrarse con la música o sí ya espera un rito estás con tú me escuchas doble estás con eco no yo te escucho bien porque la gente me escucha porque la gente me escucha con eco pero bueno con eco pero bueno yo sí te entiendo o sea yo sí te escucho de una bueno bacán bueno bacán el mundo de chaves bastante interesante el mundo de chaves bastante interesante me llama me llama me llama mucho la atención me llama mucho la atención esto vamos a ir entrando un poco en materia y cuéntanos un poco ¿cómo te involucras en el tema de la música? ¿cómo te involucras en el tema de la música? bueno yo me involucro en la música desde desde el colegio no sé como que en las bandas con los amigos no sé desde ahí como que las ganas las ganas de hacer música a raíz de escuchar música también a raíz de sentir eso que solo te hace sentir no sé una canción que te gusta mucho y que te hierve la piel y a la final no sé te encuentras con esa sensación el momento en el que haces música entonces no sé como que eso fue lo que me enamoró de la música lo que ha hecho que hasta ahora no pare que que lo vincule a mi a mi día a día y eso pero a ver cuéntame vos cantas desde el colegio me dices desde el colegio me dices sí o sea este tema de este tema de improvisar ¿no? o sea disculperás porque yo soy cero disculperás porque yo soy cero cero en música entonces cero en música entonces en la en la en el colegio y improvisados en el colegio y improvisados eh más que en el perdón mi gato quería salir eh más que en el más que en el colegio eh yo creo que saliendo del colegio al encontrarme con una banda de de amigos que hacían hip hop ahí es como que conozco más de cerca la cultura y cacho como que encontrar medidas fijos con los panas hacer música a solo improvisar y demás entonces no sé yo cacho que saliendo del colegio como que me enamoré del del rap propiamente bacán bacán ese cuéntanos cuéntanos ahora el tema del chap el tema del chap creo que es nuevo creo que es nuevo en Ecuador nuevo me refiero a nuevo me refiero a no es que Ecuador seamos propencia mundial en chap propencia mundial en chap pero cuéntanos ¿cómo es esto de de hacer chap en una ciudad en un país en un país en donde no es potencia en el chap no es potencia en el chap no sé yo creo que es como que full difícil a ratos te te decepcionas porque te sacas el aire y a la final como que tu trabajo no no termina recibiendo el rédito que esperabas o quizá el rédito que mereces entonces a ratos como que frustrante pero por otro lado también como que como como motivante como al mismo tiempo te exiges más tratas de buscar la forma te desvives por hacer las cosas por ver que las cosas se cumplan por ver que las cosas se plasmen entonces yo cacho que así como tiene sus prejuicios sus perjuicios también tiene su su lado positivo o de cierta forma puedes ver eso como algo positivo que ayuda a que la carrera de distintos artistas se dispare o se reinvente o cada vez esté buscando buscando algo más como que con sed siempre bacán justo eso acabas de decir eso mencionaste la palabra prejuicio y es el tema igual que el rap está ligado un poco con el tema del graffiti con el tema del vandalismo gente igual digamos que si escuchas rap eres vago no trabajas y cosas así ¿qué opinas sobre 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 ese tema ahora? sobre ese tema no sé yo cacho que la gente se hace se hace prejuicios de todo entonces no sé como que siempre siempre va a tener como que su punto de vista su punto de vista antes de checar ya una realidad como tal o de ir ya a la materia a fondo por así decirlo entonces no sé como que sí al rato sí es como que medio medio pesado que la gente te trate de tachar como que ah de ley de ley o por eso se droga o por eso es ladrón o por eso es un gamín o cosas así cuando nada que ver o al menos o al menos yo nada que ver y obviamente como en todo hay de todo también y no no defiendo no saco a dar la cara por nadie pero pero sí por la final la gente siempre va a tener prejuicios y nada uno no está libre de eso entonces ya al final como que tienes que aprender a lidiar con eso a no sé como que a tratar de llevarla sin que eso te sin que eso te importe mucho o así ley cuéntanos tú has grafiteado tú has grafiteado una vez no yo no soy yo no soy grafiteado o sea una vez tomé una lata pero muy de bromas cuéntanos método de dónde sale tu pseudónimo cómo nació cómo le hiciste ese nombre cuéntanos cuéntanos a ver método método para mí significa bueno es el significado que le doy y de ahí cómo llegó es otra cosa pero empecemos con el significado para mí método significa el paso escondido que hay entre el deseo y la acción entonces como que es eso invisible que está ahí pero al mismo tiempo es muy necesario entonces para mí método significa eso de ahí llegó el nombre a mí de una forma muy chistosa cuando yo bueno cuando era joven pues sí pero bueno de más chamito una vez llegué como que a la casa y tuve un sueño un perturbador así hay este capítulo de los simpsons que lo mero sale que lo mero sale con dios jalado dios es gigante y se le salen a todos conversando entonces como que tuve un sueño similar y hablaba hablaba de rap con dios y así y nada así éramos como que él me decía sus raperos favoritos yo le decía mis raperos favoritos y me dijo loco hay un man que ya te ha del curso tienes que conocerle tienes que conocerle loco dale y te cae muy bien y de ahí me llevó y según yo según la interpretación de mi sueño era como mi persona pero en un futuro más grande más viejo que se yo y al final le pregunté cómo te llamas me dijo método hola vero y nada entonces fue como que ya nada puede ir por ahí para la gente que no sabe y va a ver este video qué buena qué buena qué buena anécdota de dónde sale qué buena anécdota de dónde sale bueno así es un es un gran capítulo y es un gran sueño también sí bueno cuéntanos cuéntanos ahora cuál es tu proyección cuáles son los planes de método después de cinco años no sé desde que he llegado a Quito he hecho dos álbumes formalmente uno se llama Punto Cero y el otro se llama Cromo y no sé actualmente estoy componiendo un nuevo álbum que lleva por nombre Flop y esos son mis planes inmediatos y planes a futuro igual pensando como que cada vez en qué puedo hacer a futuro ya tengo algunas ideas en cola como que siempre escucho canciones y estoy pensando en los sonidos no sé puntualmente ahora mi objetivo es terminar el álbum todavía tengo algunas colaboraciones pendientes y nada terminar el álbum que eso se pueda lanzar ver la manera en la que se pueda lanzar con todo esto que está pasando ahora pero bueno con eso bueno cuéntanos ahora cómo ha afectado el tema de la cuarentena el tema del virus en tu creación creativa te he bloqueado no puedes hacer nada no puedes hacer el estudio yo tengo mi estudio fuera de mi casa entonces todos los días iba a mi estudio trabajaba en mis cosas en cosas de otra de clientes cosas así y y nada pues como que pasó todo esto y de golpe cerró el estudio bueno el coworking cerró el coworking ya no podía ir y ahí fue como que tenía la compu pero no tenía mi interfaz no tenía mis monitores entonces hubo un momento que fui a verlos y de ahí fue como que ya para encontrarme con con volver a componer y tenía lo del álbum y ya por suerte antes de que esto suceda ya tenía avanzado full del álbum entonces cuando ya pasó todo esto fue como que ay no yo quería tenía pensado hacer más temas y solo quería escribir y y no podía no podía no podía no me salía nada al mismo tiempo que estaba full preocupado como que con full incertidumbre de qué es lo que va a pasar qué qué es lo que va a suceder asimilando full cosas también porque de golpe cuando esto pasó tenía tengo pues un pana que estaba organizando un tributo increíble o sea era como que Ebe un saludo eh estaba organizando un tributo increíble y de repente justo el día en el que era el tributo se lanzó ese decreto de estado de excepción y se le cayó el concierto al man entonces de ahí fue pensar como que chuta de aquí no va a haber conciertos cuánto tiempo y en un principio pensabas en un mes dos meses como que veías a finales de año y decías bueno esto de alguna forma va a evolucionar y bueno vamos a salir pero de repente ya empiezas a ver un montón de huevadas como como que no se va a quedar como que segundo brote y cosas así entonces ya similar cosas como que los conciertos como se iban dando no se iban no se van a poder dar más en un buen tiempo entonces si es como que si es como que fue un shockeante porque uno uno vive de esto cachas entonces uno también aspira a hacer tu toque a vender tus discos pero ahorita con esto chucha todo está todo está fregado 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 pero bueno te toca reinventarte y ver cómo de qué manera puedes volver a a entrar al círculo a seguir seguir vigente entonces sí a la final ahí cada día entendiendo más las cosas bacán método bacán método cuéntanos ahora el tema de esto cuéntanos ahora el tema de esto de las batallas de las batallas de las batallas de las batallas sí una vez estuve en una batalla ¿cómo eres? ¿cómo eres? yo he visto pero no he estado así como vos decías en una batalla como vos decías en una batalla ¿cómo es la adrenalina? ¿cómo es la adrenalina? ¿qué se siente? es como que full full adrenalina es como que no sé eso es exactamente lo mismo que sientes antes de subirte a un escenario o cuando te vas a declarar a una chica o cuando no sé cuando estás a punto de vivir algo full emocionante es como que tienes esa sensación ahí a mil entonces no sé es como que increíble y al mismo tiempo debes estar full concentrado porque el rato que empiezas a improvisar debes debes un saludo a la yo a mi ñaño debes estar como que full consciente full pilas de lo que vas a decir de lo que te están diciendo entonces es bien complicado yo no no gané la batalla quedé como en el cuarto puesto creo y había unos monstruos loco había unos monstruos en ese entonces del rap estaba el okusab estaba el el chino de los perversos estaba quien más loco estaba este man del 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 Javier Rea justo fue fue la final entre ellos creo ganó el okusab segundo quedó Javier Rea entre el tercer puesto quedó el chino de los perversos y cuarto puesto quedé yo gran batalla en el prohibido loco claro y como hacen y como hacen como hace un rapero para como hace un rapero para improvisar o sea improvisar o sea como es memoria como es memoria o como formas rápido o como formas rápido no recién no sé es sorprendente es sorprendente es estudiar y todo esto porque detrás del trap hay la métrica y la métrica y más técnicas pero más técnicas pero ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? ¿cómo hacen? ¿cuéntanos el secreto de los oteros? ¿sabes que yo hace tiempo dejé ya el freestyle y solo he pasado escribiendo pero analizando y tratando de entender cada vez que ves un freestyle o cada vez que haces un freestyle yo creo que es mucho ejercicio y costumbre hasta cierta forma como que acostumbrarte a animar a estar haciendo que las palabras tengan consonancia de una forma u otra de ahí ejercitarte ser creativo jugar con el tiempo pero creo que parte esencial es el parte esencial es eso el el ejercitarte y el hacer de eso una costumbre hay gente que chuta lo hace todos los días loco yo me acuerdo tenía cuando vine acá a Quito había un bro en el instituto donde estaba estudiando que loco el man no dejaba de rapear ni en clases bro era un pana rapero loco te juro así era era increíble el man rapeaba en clases y los panas le jodían ahí le jodían ahí que chucha que gamín no sé qué y a mí me encantaba loco porque era a pesar o sea era rap y era full melódico el man era increíble era increíble ok ahí tenemos una pregunta ahí tenemos una pregunta y dice trueno o asesino trueno o asesino oye yo no soy tan fan de asesino aunque reconozco que es un hijo de puta es un increíble se valen las malas palabras claro de ley claro de ley no sé considero que es una inminencia del del freestyle pero a mí trueno me mata o sea el flow y tono propiamente me mata trueno es como que increíble aparte también full más versátil no sé yo le escucharía full asesino igual en un vídeo de rap y le he escuchado sobre trap pero trueno es full más sabroso creo yo bueno vamos a pasar acá ya vamos a pasar acá ya unas más random para conocer un poco a ti como por ejemplo como por ejemplo si pudieras tú guardar un olor qué olor guardarás qué olor guardarás me gusta loco pero de ahí no sé como que quizá el olor de las gomitas loco no sé las gomitas tienen olor no sé sí, sí, sí tienen olor sí, sí, sí tienen olor ya el olor de las gomitas es una super kibu es estróido kibu es estróido bueno vamos avanzando acá vamos avanzando acá este y justo era la pregunta esta y justo era la pregunta esta cuál es tu mala palabra favorita cuál es tu mala palabra favorita verga y es o sea chucha es hecho verga porque siempre siempre me pasa se me sale es como que está en mí y mi suegra solo se para al lado mío y es como que y luego respiro me doy cuenta y en la final se me fueron como tres es como que chuta y tengo un hijo y mi hijo no ha aprendido nada nada de eso todavía hasta ahora no he escuchado decir como que verga puta nada de eso pero sí sí está en mí no sé ok ahí tenemos una pregunta y dice ¿cómo te gusta cráneo cráneo y láser? sí buenazo cráneo y láser justo les conocí cuando vinieron de gira acá a Quito toqué con ellos en Quito y Cuenca increíble loco gente increíble loco full full vibra full creativos full humildes también tengo full buenos recuerdos de de cráneo las cuéntanos cómo te inspiras para hacer una canción cómo te inspiras para hacer una canción de dónde sale cómo nace cuéntanos un poco el proceso un poco el proceso yo creo que sale de 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 nada del escuchar como que de esa sensación mismo que te decía de escuchar algo enamorarte o de soltar algo enamorarte y de decir esto esto es entonces yo creo que las canciones para mí nacen de dos formas una es por el beat y otra es por una idea ya lirical por así decirlo entonces no sé de cualquiera de las dos formas que nace yo creo que nace con la seguridad si no no nacen para mí las canciones entonces el momento en el que escuchas o un acorde o un sample o soltaste una letra o escribiste una oración y dijiste wow esto está de puntas yo creo que ahí nacen las canciones para mí de ahí nacen de las primeras líneas de la primera escucha para mí todo nace de eso la creencia esa perspectiva que dice una versión de todo que dice una versión de todo no te acabo de empezar así este bueno cuéntanos bueno cuéntanos tú cuéntanos ¿qué quería ser de niño? ¿qué quería ser de niño? que raro yo quería ser futbolista ¿futbolista? ¿futbolista? de ley mi viejo jugaba fútbol y era era fútbol bueno loco y debía jugar eso no era como jugaba quería ser futbolista y quería ser futbolista fútbol y ya luego luego conocí la música y me volví a ver ya como que no te des sueños si no fueras futbolista igual si no fueras futbolista igual ahora sí o chef me gusta el jugo y cocinar loco o chef eso está bueno o chef eso está bueno bacame todo bacame todo cuéntanos tal vez alguna experiencia que les teníamos alguna tal vez novatada o alguna anécdota que te acuerdes algunas loco algunas algunas tengo buenas y malas cuáles quieres escuchar una 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 buena y una mala una buena y una mala una buena a ver cuál cuál buena loco tengo dos recuerdos muy bonitos de bueno cuál puede ser me gusta full yo comparto con full artistas tengo full colaboraciones entonces no sé un momento full lindo del anterior año fue tocando en la ideal abriendo para el lanzamiento del disco de de Lola Boom del Tristes Trópicos yo tengo un tema con el Felipe y el Pedro y el rato que tocamos ese tema nunca había sentido que la gente se ponía tan loca esos manes son increíbles la gente les ama y nada compartir con esos manes dentro de mi show estaba increíble aparte que tengo una banda que está increíble saludos carito entonces no sé ese fue un momento bien bien lindo de Lola bacán y ahora una mala y ahora una mala una mala igual el anterior año loco en Cuenca fui a tocar con la banda y nada los mijos tenían full expectativa como que decían loco de ley iba a estar buenazo ojalá pongan buen sonido y demás y ya en el bus mi pana el Gmail de la batería me hace un comentario loco a mí me dijeron que la fiesta de la música se ha hecho verga desde el anterior año y nada que están valiendo ojalá no vean bueno y si ven igual se los dije pero está bien igual pero fue como que ya llegamos al hotel y bueno la típica del hotel que ya llegas y te hacen esperar como hasta las 11 pasado el almuerzo para que puedas entrar entonces fue un problema porque estábamos con todos los panos ahí con los instrumentos y de ahí de ahí nada loco teníamos prueba de sonido a las 3 de la tarde creo 3 de la tarde y llegamos 2 y 45 así como que full responsables llegamos y resulta que en la tarima no había batería loco estaba armado como que un escenario solo para electrónica o para un DJ y llego y le digo a la típica amiga o sea hasta la pregunta era como aquí es el escenario y la batería y me dicen necesitan batería eso estaba en el aire y era como que chucha ajá full feo loco pero al final bueno después de como dos horas y media lograron solucionar bueno más tiempo pero bueno al final solucionar imagínate eso que ven por parte de la fiesta de la música es que te mueves con gente estás moviendo o sea en mi caso es como que te mueves con un equipo estás a cargo de gente la gente es trabajo para mi es como que ellos llegan están haciendo su trabajo independientemente de cualquier cosa y llegar es como que llegues te pidan que hagas una no sé cualquier cosa y no te dan las herramientas y no sé es como full feo si esto es una mala experiencia pero eso es bueno pero eso es bueno o sea hay buenas y malas hay buenas y malas y de eso se trata y de eso se trata bueno cuéntanos bueno cuéntanos que te compraras vos con un millón de dólares millón de dólares con un millón de dólares hoy pensaba igual que haría con full plata lo que no sé por qué pero hoy y nada cosas románticas como ayudarles a mis viejos a que paguen sus deudas pagar mis deudas y de ahí no sé como que no me puedo permitir pensar en en otra cosa sin si no es en eso es full salt pero chucha al final con todo esto que está pasando igual uno está del cuello y te tengo que estar pendiente de que las cosas salgan de que las cosas sucedan y nada entonces si tendría que comprarme algo no sé le compraría una casa grandota al grato donde pueda donde pueda subirse donde pueda rasparse sin ningún problema compraría no sé juguetes full juguetes para mi chau y me compraría full cosas para mi estudio veo que eres team gato veo que eres team gato si 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 acá vive un gato conción conción se llama calle 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 ok ok está bien está bien porque está bien está bien porque bueno yo no soy mucho de team gatos son más de 10 pesos pero los gatos son traicioneros los gatos son traicioneros por eso no me caen bien si son chucha a mi me lastima pero bueno cariño de gatos así cariño de gatos yo ya me he acostumbrado así ya solo me muerde y no pasa nada está bien ¿qué prefieres? salchipapa o broster salchipapa 100% de chihuahua 100% de chihuahua si pudieras irte a un concierto a un concierto justo ahora a cual fueras buena pregunta buena 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 pregunta hay tantas cosas que quisiera ver en vivo hay tantas cosas que quisiera ver en vivo pero de qué algún género en específico no no cualquiera puede estar vivo puede estar muerto igual de artista bueno cada vez la pones más difícil no sé siempre para mí siempre ha sido como que un un sueño un sueño que difícil no difícil imposible de cumplir ver como que salen el leto con paul segovia ese hubiese sido como que un concierto al que me gustaría ver y de ahí no sé actualmente me gustaría ver Travis Scott en vivo con el tema que salió solo estoy alucinando Travis Scott si quisiera irme yo también si quisiera irme yo también es bueno es bueno bueno podrías vivir sin internet podrías vivir sin internet cagado 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 no podrías vivir sin internet no podrías vivir sin internet no o sea no sé no 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 qué opinas igual esto de qué opinas igual esto de se me fue cómo se dice esa aplicación que cambia la voz tú 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 el autotón autotón no podría vivir sin internet porque desde hace años dejé de descargar música cachas desde hace años ya no es una costumbre para mí tener como que canciones lo que tengo en el celular son como que los bounces de mis canciones para para no sé para estar escuchando revisarles pero de ahí no sé si internet no podría escuchar música me volvería loco ahora qué opino del autotón me parece me parece buenazo en algún momento no me tripeaba tanto pero yo supongo que todo es cuestión de ir despojándote de ciertos tabús que a la final no te permiten apreciar como que otra visión es esto igual que uno debe ser como que cómo sería como cuando imparcial para las cosas cachas así mismo debería ser para la música cachas y no sucede ponte a mí me cuesta ser imparcial con cosas como el vallenato porque toda una infancia escuchando como concierto choque así como que ese tipo de música o la misma bachata cachas y luego ya como que tratar de desprenderte de eso y entender y solo escuchar que detrás de eso hay gente que se saque el aire y que simplemente hay algunas que son hasta obras maestras de los mismos géneros entonces si es algo que que lleva tiempo pero igual es algo que yo recomiendo que todo el mundo debería hacer escuchar todos los géneros como que tratar de tripear todas las formas cachas ahora se cuestiona yo cacho que ya no se cuestionan tanto lo del autotune porque no sé antes era bastante era prohibido era bastante era prohibido así ahora hasta en el indie hay autotune cachas es como que en todo en todo hay autotune hasta en el mismo rabas y yo estoy usando full autotune últimamente entonces es como que lo caso en vivo y cosas así se siente chéverazo lo que a mí me gusta es como que una experiencia que vale la pena vale la pena vivir es todo acá cuéntanos cuéntanos y estamos casi en la parte final ¿qué prefieres una sugar man o una colegial? chucha esa es la pregunta pero espero no malinterprete sino me refiero a que prefieres mayores o prefieres menores o prefieres menores de tu edad obviamente de tu edad obviamente de tu edad pero yo supongo que mayores porque mi pareja a la final terminó siendo mayor a mí entonces no sé quizá no sé eso ahorita no puedo preferir nada hermano no está bien no está bien y que bien igual y que bien igual si si estoy con un poco de eco pero no sé por qué no sé por qué no eres método no 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 bueno método bueno método aquí tengo aquí el dibujo tengo aquí un par de preguntas de sí no y de elección entonces tú dices sí no o eliges en las opciones las preguntas tú las interpretas de tu manera ahí te va ahí te va ¿has enviado nudes? ¿has enviado nudes? sí ¿has visto porno esta semana? ¿has visto porno esta semana? no ¿dar o recibir? ¿dar o recibir? las dos ¿salado o dulce? ¿salado o dulce? dulce ¿salsa o rock? ¿salsa o rock? salsa ¿has fumado? ¿has fumado? fumado ¿frío o caliente? frío o caliente caliente ¿has pensado ser narco? ¿has pensado ser narco? sí ¿el tamaño importa? el tamaño importa chucha no sé cómo puedo interpretar eso para responderte no sé sí 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 va a cada método qué chévere ya te tengo veamos qué dice la gente ya te tengo veamos qué dice la gente que te pareces me saldiste me saldiste no sé con tus ojos muy serios veamos qué dice veamos qué dice oye espérate oye espérate ya por ahí estás muy serio estás muy serio creo bueno está hermoso lo que está hermoso soy Julio pero ahí está el método pero ahí está el método sí hermoso bacán método gracias este mañana estaré subiendo igual en tu página para que las personas te puedan seguir te puedan ver en todo tu trabajo que estás haciendo como artista nada pues siguen como acabas de decir es que uno si es que uno no hace las cosas nunca se van a dar entonces un apoyo total a lo que estás haciendo que es música rap que es música rap entonces nada pues eso entonces nada pues eso qué gusto loco qué gusto poder conversar contigo y poder compartir unos datos estuvo muy divertido gracias bro gracias bro nos vemos gracias bro nos vemos cuídate nos vemos amigo chau hasta luego bueno él fue el método este es un rapero que pueden cacharle mañana pueden escuchar o pueden buscar justo ahora método MC está en Instagram y pueden cachar la música que hace también les recuerdo que participen justo está ahí Subte de la Chuna en el challenge de 30 días de música en donde esta semana la banda no sé si es banda o solista cómo se dice eso no sé Neoma no sé qué es Neoma Neoma es artista o sea o es banda vamos a preguntarle eso esta semana es con ella tenemos una entrevista con ella el sábado entonces nada pues estén listos mañana también tenemos un buen live tenemos otra banda también invitada van a hacer un lanzamiento entonces nada estén atentos mañana déjame ver el dibujo ya mostré para que no estés atento déjame ver qué significa boomer sex no entiendo sale con el bigote pero bueno pues eso fue hoy lamentablemente no hay no hay batalla porque porque me canceló en el último minuto estaba previsto para la batalla de hoy pero pero tranquilos mañana tendremos batalla o veamos cómo nos va y nada pues gracias por haberse conectado gracias a todos los que van a ver todos los que están aquí pendientes como Pai Polks Subte Boris no no hay ya me voy este te invito igual Polks que ya te espero en el lobby entonces a todos un saludo enorme gracias y nos vemos mañana y nos vemos